Tonight, de piso, no te pierdas este show Porque Adal está contento, así que pongan atención Cantará con estrellas de verdad Así que ve por tu abuela, por tu hermano y tus papás Agárrate que ya llegó, Adal, Ramones, sí señor Prepárate que ya llegó Tonight Gracias, señores, buenas noches, ¿cómo están? Tengo algo que preguntarles y es básico ¿Quién es monólogo? ¡Sí! ¿Quién es monólogo? ¡Sí! Bueno, pues esta noche quiero platicarles algo que me tiene muy inquieto A ver, el jefe de la banda música Pepe Zabala Adal, Adal Espérame, Pepe Zabala Adal, no, no, pues Adal A ver, es obvio que me vas a reconocer a mí Es más difícil que yo te reconozca a ti Pepe, ¿qué haces aquí, cabrón? Pues bueno, enseñame ¿Qué haces aquí si no tienes ni visa ni pasaporte? No A ver, Pepe, luego platicamos de qué fregados estás haciendo aquí Te pido, por favor, Pepe, que pongas música Porque voy a contar algo inquietante Necesito música inquietante Eso es lo que necesito Venga Señores, por eso Por eso no duran nuestros programas Por estas pendejadas No, necesito que pongas música Lleva el ritmo con el señor Ah, no Rudy No, man O sea, que O sea, espérame, espérame Si hoy venía sobrio y sin hierba Rudy Rudy O más bien podría decir el abuelo de Rudy El abuelo El papá de Rudy Papá Noel Oye, Rudy Luego voy a hablar con ustedes dos Porque estos jueces que están aquí Se salvan porque no los conozco Pero ustedes dos Sí los conozco Y no sé si esto sea traición O sea, Adal Queremos estar en tu nuevo programa Porque esto es Tonight con Adal Ramones Ya vieron, ya vieron ahí Ya vieron ahí Vean, acércate Ve qué bonito se ve el gráfico aquí Tonight con Adal Ramones ¿Sabes lo que cuesta? Tuvimos que quitar todos los otros programas Voy a todo La entrevista con Keith del Castillo La entrevista con Jaime Camil La entrevista con los Derbez Porque son un chico de Derbez Con todos ellos La entrevista con todos ellos Vamos a quitar a Omar Y yo voy a hacerle a la pendeja Así como que hago la pregunta Y ellos contestan Va a ser un trabajo arduo Pero ustedes van a disfrutar ¿No? ¿Pero quieren monólogo? Sí Ok Música de problemática cañona Más allá de la votación O sea, peor que la votación de Estados Unidos Música Eso está mejor Me he dado cuenta, señores y señoras Que antes volverte famoso Era súper difícil Ya, ya párale Oigan, no sé si se han dado cuenta De verdad, hacerse famoso Era súper difícil O sea, ¿saben lo que batalló Omar Chaparro para hacerse famoso? ¿Sabes a cuánta gente se entregó? Ahora, con que te grabes Andando en patineta Chupándote un refresco De jugo de arándano Y te rompas el hocico Y te graben Ya eres una celebridad No, a ver Déjenme decirles Perdón por lo del hombro ¿No? ¿Qué? Con ustedes Luigi Benji Los Mercurys Espérame tantito Primero se quedaron Con hacer un monólogo En este programa Luego contratan A estos dos pendejos Que estaban conmigo Luego entran La copia De los Mercurys Un poquito más jóvenes ¿Saben lo que ya Lleva de dinero Gastado este pinche programa En estos derechos? Pero bueno Como ya me lo quedé Antes Cuando a una celebridad Chequen esto Le robaban Le hackeaban Un video Un video íntimo Y lo subían a la red Al principio De este rollo del internet Se le acababa La carrera Ahora Si le filtran Un video íntimo A un desconocido A un desconocido Se convierte En celebridad Si no pregúntenle A Paris Hilton Como que me duele aquí Señores De verdad Perdón que me esté tocando Por ustedes Luigi Benji Los Mercurys Los pinches Mercurys A ver Les voy a decir algo Les voy a decir algo En serio Era otra televisión La de antes Ahora ver a dos pendejos Que dan vueltas Como que dices Que hacen estos weys Ahí Les decía que antes Había quienes Se volvían cantantes famosos Aunque hacían playback Pero por lo menos Hacían playback Con su propia voz Ahora en TikTok Se hacen famosos Haciendo playback Con la voz De alguien más Y ni siquiera cantando Sino contando chistes Por eso señores Y por este mundo Tan perro Por las redes sociales Aquí están Los cinco puntos De Tonight Con Adal Ramones Échale Rudy Punto Número uno Cuando un pinche viejillo Quiere demostrar Que no tiene reumas No Para que veas Yo todavía la hago Pinche viejillo Si tu hijo Quiere estudiar actuación Para ser famoso No lo metas A una escuela A estudiar actuación Mejor mételo a TikTok Ahí es donde Se hacen las celebridades Punto número dos Ay cabrón Como que Como que quise dar la patada En frío Y si si como que Me jaló aquel El trayecto a la fama Es duro Así que no importa Si en el camino te caes Lo importante Es que alguien te grave La caída Y te rompas el hocico Para que se haga viral Y te hagas famoso Y señores Punto número tres Punto número tres ¿Qué pasó, brother? ¿Qué pasó, güey? Salte tantito No, brother Es mi programa Te traje de invitado Omar, Omar Salte tantito ¿Me agarraste? Omar, Omar Salte tantito Salte tantito No, pero Tú vienes de invitado Por eso Vengo de invitado A hacer el programa Invitado Para que te entreviste No para que me robes El show Espérate Espérate, imbecilín Estás hablando De robar Señores Estás hablando De robar O sea Güey ¿Qué? Me estás robando Tú a mí Me robas el concepto Ey, ey, ey ¿Y ustedes para qué equipo juegan? No se les olvide ¿Quién te consiguió la visa? No, perdón No se le autorizaron No se le autorizaron A ver Te voy a decir algo O sea, tú Para empezar No estabas usando El concepto Es más Yo me esperé Porque tú te la pasabas diciendo Ey, otro rollo regresa Y otro rollo regresa Y ya después de 13 años Dije Pues ya no regresó ¿Verdad? Además Además Además, Adal O sea, ni que se pareciera Tanto el programa Este es distinto No mames A ver A ver ¿Haces monólogo? Sí, cuando entro Ahí está, ahí está Ok Te robaste A Pepe Zavala ¿Y sabes cómo lo reconocí? Ese pinche saquito Se lo regalé yo El año de otro rollo Y a Rudy también Te lo robaste, güey No me los robé Los rescaté Así, así ¿De veras? Claro, claro Los saqué en el asilo Así los encontré Pepe Zavala Estaba chopeando una dona En un vasito de tequila Y a Rudy Le están cambiando el pañal Con dignidad Con caca Pero con dignidad Bueno, eso sí Te los has robado En el peor momento Pero te lo robaste, güey O sea Nada más faltaría Que te robaras a Jordi, güey Jordi Con la pandemia está cañón Con la pandemia está cañón Ahorita, Adal Ah, pero ya está Habla bien No Hay que decirlo Jordi sí vino Por su propia voluntad No me robé nada Pero tengo que aceptar Adal Que eres una influencia Para todos, carnal O sea, yo me acuerdo Que yo lo veía a usted A usted Yo lo veía, señor A usted y a Chabelo En ese orden Oye ¿Quién se hubiera imaginado Que tu programa Iba a salir Antes Que el de Chabelo? No te la Perdón Si me vas a atacar Atácame a mí Te lo estoy diciendo Atácame a mí Sí ¿Pero qué? Pero con ese viejito No te metas Oye Ese señor canoso Que lleva 70 años Luchando Por conseguir una jubilación Si te va a pedir respeto Para ese ruquito ¿Eh? La verdad Yo te defiendo, amigo Rudy 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 Bájale pinche Rudy Que el himno de Rudy Rudy Te lo inventé yo, cabrón Sí Sí Pero no estaba registrado No, no Todo está registrado, señores Y te voy a decir una cosa La verdad Dirás lo que quieras Pero al menos A otro rollo Si fue Cristian Castro ¡Ah! Cristian Cristian Yo sé que cuando vuelva A otro rollo Vas a ir Vas a ir Primero a otro rollo Que aquí Oigan Señoras y señores Estaban Ramones Con nosotros Amigo Este es tu programa Mamba fuerte Y que va a estar muy bueno el programa Señores, no se pierdan Esas Tuna y Sobre Que van a estar En un momento más La noche que te secuestraron Te enojaste con Gaby Sí Yo estaba metido en un clóset, amigo Estuve esposado Y abajo tenía cadenas en los pies ¿Qué les puedo decir del siguiente imitado? Que ustedes ya lo vieron Tengo el privilegio de conocerlo De muchos años De llamarle Mi amigo Es un cuate que Nos marcó un parteaguas Un antes y un después En la televisión Recibamos como se merece Al señor Al máster Mi amigo Adal Ramones Gracias, gracias Adal Ramones Adal 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 Esas realmente Realmente son derechos de Rudy Rudy Ah, perdón Perdón Amigo 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 Vamos a empezar Tomando De eso se trata El programa O sea, amigo Podríamos haber agarrado el pedo En el hotel Donde me invitaron O sea Ya, güey Espérame A ver A ver Tú dijiste que querías whisky Whisky, pero se sirve así, papá Ah, es que yo nomás tomo tequila Es que yo nomás tomo tequila Amigo Venga Amigo Amigo Voy a darte un buen consejo Dime, amigo No, ese como decía Quiero que brindemos por ella No, había una de maracas No, no, la de maracas Era de Tú llevarás guitarra y yo maracas, ¿no? A ver, te las haces a Pepe Para arrancar así No sabroso, ¿cómo era? Este Amigo Ah, ya, ya Amigo Amigo Agarro tu micrófono Ay, con razón decía yo Que me habían saltado yo aquí, amigo A ver, espérame No, no, no Au, au Au Ay, ay Ok Te estaba saliendo la voz muy aguda Por eso, amigo 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 Ven, te invito a una copa Bien, dime qué ha pasado Con Carlita La embaracé y ahora tengo un bebé Recuerdas que yo le mandaba rosa Y casi por eso el hocico te partí Te vamos juntos serenada Juntos hasta el balcón aquel Con la guitarra y yo Maracas Aquí nos de nosotros ¡46! ¡Venga! Amigo ¡Chairs! ¡Chairs, amigo! Ay, qué cosa Híjole ¿Cómo te sentiste de llegar aquí y ver a Rudy? Porque tengo que decir Él lo sabía que estaba Rudy Estuvo los 13 años Rudy ¿Qué tal que todo el pinche rato así con el vaso así? Sí, ya tomé O sea, sí es whisky, ¿eh? Oye, ¿por qué tequila y luego qué estás tomando? Me gusta tequila Pero de Chaser, refresco de cola Ah, mira, mira Fíjate Y yo metiéndome el micrófono y este refresco de cola Pero a ver, amigo, pregunta Tú naces en Monterrey Nacos en Monterrey En Monterrey En 1900 ¿No podemos decir el año? No, en 1954, amigo Oye, se ve súper bien ¿No? La verdad Gracias Oye, entonces, ¿tienes la edad? Se me atoró la mandíbula porque me operaron aquí Los hilos, ¿no? Se ponen hilos Ay, 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 ay ¿Qué? 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 ¿Qué tomas? Ayúdame, mi hijito Ayúdame Súbeme el codo porque no me Ahí está Ahí está Llévame para allá el brazo Bien, ¿ya comió? ¿Ya comió? No, a mi edad ya no, cojo Ya Es que entendí, ya cogió Perdón, amigo Perdón ¿Se acuerda? Dígame ¿Se acuerda de otro rollo? Uy, no, con los tambonines que pasaban otro rollo, ¿no? Cuando existía la televisión Ya se murió Con dinero, amigo, como eso O dando las nalgas, como es No, no en mi caso No, no en mi caso No, amigo, fíjate que Mi padre, que no alcanzó a ver otro rollo Llegaba más tarde cuando ya se había acabado el programa No, él murió antes Él murió antes, amigo Mi papá murió antes y no alcanzó a ver lo que yo le prometí Imagínate la rabia que era, amigo Que yo le había prometido a mi papá Papá, voy a hacer un programa como Johnny Carson Y voy a empezar con el monologue Y voy a hacer esto y lo otro Y papá decía, ya te estoy viendo, Prieto O sea, tu papá sí creía en ti Papá, siempre Entonces, cuando muere mi padre Mis tíos, Omar Me meten a la sala de la casa de uno de ellos Eran cinco Ramones Y yo, ¿qué pasó? Pues te queremos decir algo De tu papá Y yo, sí que tu papá siempre quiso ser como tú Siempre Y yo, ¿cómo? Todo lo que haces en México Que estás buscando una oportunidad El teatro y todo eso Eso que quieres hacer un día un programa Como Johnny Carson Tu papá soñó Quería hacer eso ¿Y tú no sabías eso? Yo no sabía eso, amigo No lo sabía Amigo, te invito Y entonces, cuando uno quiere llorar Que cambies el tema, ¿no? No, pero aquí vienes a reírte Y a llorar también, amigo Gracias Me gustó como me tocaste el brazo, amigo Gracias Te voy a confesar una anécdota Que tú ya ni te acuerdas A ver En Querétaro Yo estaba Yo competía karate Claro Sí, sí, sí Me entrené muchos años karate Y me tocó un campeonato nacional En Querétaro Si no me equivoco Y me acuerdo que te vi en el lobby Llegamos todos mis compañeros El profe Suárez Mis compañeros de karate Y digo ¡Ahí está Dal Ramones! Eras un rockstar, amigo Eras un rockstar Y yo creo que Oye, Adal, mucho gusto Yo tengo un programa de radio Se llama Los Visitantes ¿Qué es que nos puedes mandar? Mandar un saludo a Los Visitantes Para Perico y Yomar ¿Lo dije? Nunca lo dijiste Quítate un lado ¿Qué cita eres? Verde A la chingada, quítate ¿Dónde están los negras? ¿Dónde están los de cita negra? Los de jiu-jitsu No, pero es que eras un rockstar O sea, yo creo que ningún comediante de México Ha alcanzado ese nivel de rockstarismo Que te arrancaban la camisa No, era muy loco Y lo acabas de decir No quiero sonar a esa granada Pero, amigo Daban portazo para entrar Háblame un poquito del madrazo Que te dio Que fuimos testigos Que Memo del Bosque Negoció esa vez Que te secuestraron Fue tanto el éxito del programa Que yo creo que la gente decía Este güey es millonario, cabrón Este cabrón ha de tener avión privado O algo Porque el éxito fue rotundo en toda América Yo me iba a casar con la mamá Con Gaby Que tú conoces muy bien Con Gaby Valencia Muy linda La mojarrita también Gaby Valencia Fuimos con el sacerdote Salimos Nos enojamos, amigo Esa noche Gaby y yo nos enojamos De un rollo con el sacerdote Él dice El sacerdote dice Que primero hay que hacer esto No, pero sí Bueno, chao La noche que te secuestraron Te enojaste con Gaby Sí Y no los habrá mandado ella Yo creo que sí No, no es cierto No, 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 amigo Sí No, no, no Luego se supo que sí ¿No leíste los periódicos? No, no Imagínate qué buena serie Bueno, salgo yo Voy a llegar A un departamentito Que yo rentaba En Vértices de Arbarte Y cuando bajo Para abrir la puerta Así, clic Y abrir la puerta Y meter la camioneta Pum Salen unos cuates De los arbustos Y yo volteaba aquí Y era como una UCI, amigo De repente dice Mira, Dal No te vamos a hacer nada, güey Nada más coopera Es un secuestro Y yo decía Madre Entonces, oigo donde Ya lo traemos ¿Qué coño? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Yo había visto la película Pulp Fiction Que dirigió Tarantino Claro Y acuérdate que hay una escena Bien fuerte Donde tienen a un güey Secuestrado Que lo están sodomizando Me avientan Y caigo en un colchón ¿Y de aquí soy? No, y caí como de perrito Y luego lo me volteé Para adelante No, porque caí de perrito Oigan, no se rían Es una historia de verdad Frudy Oigan, una cosa Que yo estoy contando Ligeramente Pero me avientan Y yo dije Me mandó el ex O sea, estos cuates Los mandó el exnovio de Gaby Porque el exnovio de Gaby En aquel entro Estaba muy clavado de ella Y yo se la volé Entonces dije Este güey Va a salir ahorita encuerado Con un látigo Con un látigo Y prueba esto, cabrón ¿Te gusta el elote desgranado? Y tú con el chile Del que no pica, por favor Del que no pica Del que no pica Entonces, total, amigo Estuve una semana exacta Ahí secuestrado Y yo estaba metido En un clóset, amigo Siete días metido Pero nunca te golpearon Nunca me golpearon Estuve esposado Y abajo tenía cadenas En los pies Pero fíjate Nada más Chequen qué onda Nada para que vean No hagamos bromas Yo bromeé Al gran Lalo Suárez Productor de Televisa Unos días antes Le dije Lalo, me tienen secuestrado Y yo, Adal, ¿no? Y yo, sí, güey Pero, pero Entonces yo, ¿qué? Pero, suélteme Suélteme el teléfono Y ellos, Adal, Adal Y yo, es broma, güey Unos días antes Cuando me hacen A mí grabar Y grabo Y dice, órale Grábale a alguien Que quien te va Que sepan que está secuestrado Lalo El primero que pensé Fue Lalo Y el teléfono El teléfono de memoria Que me sabía Era el de Lalo Y cuando lo escuchó Pensó que Cuando lo escuchó Les dice Ya, déjense, mamá Y luego dice A ver, hijo de tu puta No, ustedes, hijos de Claro Le colgó como dos, tres veces Hasta que dijo Esto es real Dijo, a ver, cabrón Esto es real Está secuestrado Entonces, Lalo Recibió otra instrucción Que yo me hacían dar Que era Quiero de negociadora Memo del Bosque Déjame decirte Que salgo del secuestro Y me entrego una carta Memo del Bosque Tan bonita, amigo Donde él decía De su corazón Que él nos iba a perdonar Si yo regresaba Sin un dedo Sin una oreja O algo Y la verdad Le dije Memo Aquí estoy Estoy entero Me hicieron la circuncisión Y me quitaron Medio kilo, amigo Ahí Medio kilo, amigo Dije Si acaso tienes que No perdonarte Es eso ¿No? Y la librame Yo lo que tengo que decir Es que hay mucho Que seguir platicando Viene Michelle Rodríguez Que ella te admira mucho ¿Cuánto dura el programa, amigo? Dura una hora Pero se ve en frega Espérame, espérame Viene Michelle Michelle Rodríguez Michelle Rodríguez Va a estar aquí Tengo una anécdota muy bonita No, no, no Ahorita me cuentas todo Y además Yo recuerdo una vez Cuando no sé qué rollo Amigo Te invito Una copa No tomo No tomas Bien Te invito Un café Recordaremos Recordaremos Aquella vieja Época loca Bueno, señores Justo Pinta muy bien Quédense con nosotros Vamos a hacer En un momento más La chupo La canto O la cuento Aquí en Tonight Ábalo Ábalo Estábamos con ropa El elefantito con trompita Todo ese rollo Allí está mi mamá Oye, la siguiente invitada La conoces Sí, amigo Y estoy seguro Que la admiras igual que yo Es una chica Que desprende Luz por todos lados Es una mujer muy talentosa Gran actriz Comediante Y cantante La vimos en ¿Quién es la máscara? Con el personaje de Monstruo Y es un encanto Precioso Está con nosotros Michelle Rodríguez ¡Llega a Michelle! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, Michelle! Fíjate, me puse a investigar a Michelle Y ella era tu fanática De otro rollo Muy mal De hecho, esta escena Yo ya la había tenido Alguna vez en un sueño Pero no estaban los maestros La luz estaba más apagada Bueno, por favor Sí, estábamos en pelotas Estábamos con ropa, ¿no? ¿Eh? ¿Con quién? No No, con ropa Sí, con ropa Ropa, pero erótica, amigo Acuérdate El elefantito con trompita Todo ese rollo Allí está mi mamá ¡Qué oso! Oye, sí, tu mamá está en el público Mira a la señora de verde Señora bonita ¿Cómo se llama tu mamá? Isla Varela Desde Xochimilco Claro que sí ¡Ah, bueno! ¿Y con quién estaba Isla? Mi tía Mi tía Ale Tía Ale Oye, qué linduras de familia ¿Qué siente tu mamá De verte tan exitosa? O sea, ¿qué te dedicabas Antes de ser exitosa? Pues, antes de dedicarme a esto Estudiaba Estudié diseño y comunicación visual Entonces, hacía producción audiovisual Hacía diseño Y luego empecé a hacer teatro musical Y cine, teatro, tele, stand-up, todo Bueno, yo te recuerdo muy bien En Chicago En Chicago también Y aparte en Los Miserables Sí, también O sea, la mujer ha estado En los más recientes éxitos teatrales Un aplauso de verdad para Michelle No, la verdad Sí, sí Y no nomás teatrales Bueno, estuvo en ¿Quién es la máscara? Sí Que te colaste a los cinco finalistas Todo el mundo se enamoró de Mon ¿Cómo hablaba Monstro? Bueno, creo que Monstro hablaba una cosa así Era muy padre La verdad me daba muchísima emoción Porque Que no sepan quién eres Y solo por el show que estás dando Les guste Creo que es algo muy padre, ¿no? No manches O sea, hay niños que pedían sus piñatas Sí Y sus pasteles de Monstro Es increíble Es de mucha emoción Sí Me lo quise robar, pero Anda Me iban a demandar Me iban a demandar Oye Pero ¿Dónde te ves tú en cinco años? Porque vas imparable ¿Qué sigue para ti? ¿Te ves en Hollywood? ¿Qué va a ser? ¿Vas a estar en Broadway? Es que yo te imagino donde tú quieras Me encantaría llegar a Broadway De hecho Estuvimos a punto de llegar a Broadway con Chicago Pero la pandemia no lo permitió Estábamos así de dar funciones de Chicago En Nueva York En español ¿En español? Sí La compañía de Chicago iba a México A dar funciones en inglés Y nosotros llegábamos al Teatro de Chicago A dar funciones en español Qué bonitos son los intercambios, ¿no? Y es como colaborar De Broadway Dicen Vamos a darle la oportunidad a los de México Es como aquí Yo dije Voy a darle la oportunidad a Adal Que abra un monólogo Tú me chistes Tú me chistes Chica de otro Chica de otro Enseguida déjenme le digo Que vamos a Mi dinámica favorita Que se llama La chupo La canto La cuento Ahorita les voy a explicar Y luego vienen también estos chavos talentosísimos Vienen a cantar aquí Quédense con nosotros Esto se llama Tonight Adal Ramones Te enamoraste de tu actual esposa Carla Estando aún casado Ahí no más amigos Bienvenidos Bienvenidos a su sección favorita Inventada por su servidor Que se llama La chupo La canto O la cuento A ver No existe una sección Si no se presenta con un jingle Te la invento en este momento maestro Tres, dos La chupo La canto La cuento Ahora sí es sección Ahora sí es sección Me entendiste Ustedes dirán ¿De qué trata? La chupo La canto La cuento Muy simple Muy fácil Yo tengo aquí Preguntas un poquito Subidas de tono Preguntas Que quizá No quieras contestar De tu esposa Oh no Pero Tienes opciones Tienes la opción Que si no la quieres contestar Te echas un shot Si estás mareado Te estás pandeando Y ya te tomaste un derecho Y terminaste el chueco Bueno tienes la opción también De cantar al azar A la rocola Porque por algo se llama La chupo La canto La cuento Ok ¿Están listos? Sí Pero empieza Pues yo creo que las mujeres Por favor Vamos a empezar En la chupo La canto La cuento Con Michelle Rodríguez Y dice así Es verdad Que a un compañero De teatro Que tú tenías No le gustaba besarte ¿Quién era? Y por qué Y la respuesta es Ruédenme la ruleta Ok La ruleta De la rocola humana Michelle quiere cantar Y es Véngase para acá La maldita primavera Maestro Zavala Y esta la cantaba En esa obra Ah ya dije quién era Bueno vaya Ah ya dijo Ya dijo Amigo Más o menos así Vino blanco noche Y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera La maldita primavera Que queda de un sueño erótico Sí De repente me despierto Y te has ido Siento el vacío de ti Me desespera Como si el amor doliera Y aunque no quiera Sin quererlo Pienso en ti ¿Y cómo dice chavos? Sí Para enamorarme Volverá Volverá A mí La maldita primavera ¿Qué importa si Para enamorarme Basta una hora Paso ligera La mancha con eso ¿no? Un aplauso Luis Rodríguez Oye La vara muy alta Para el señor Ramones Claro que sí No es competente Me quedó la vara alta Amigo Adal Ramones Estás listo La chupo La canto La cuento Te enamoraste De tu actual esposa Carla Estando aún casado Va a cantar Va a tomar O va a contar No lo voy a contar Lo voy a contar amigo Porque lo voy a contar Y chupar No No la cuento Obviamente Anduve con Carla Y me enamoré de Carla Casado Pero no viviendo En la misma casa Porque yo me tardé En el proceso de divorcio Bastantes años Pero Gabi En ese tiempo Llegó a tener su galán Y yo anduve con Carla O sea Estábamos En pareja Pero no estaba La firma El divorcio Bien contestado Ahí fue La chupo La canto La cuento Michelle Rodríguez Sí Ay Jesus Christ Tú estuviste En la obra musical De Chicago Con Vivi Gaitán Es cierto esto ¿Verdad? Cuéntanos un secreto Del que te hayas enterado ¿De Vivi Gaitán? Pues si nosotros Supimos mucho Si no estábamos en la obra El secreto Mejor guardar Puede ser de cualquier famoso Que estuvo en la obra No No Tú dijiste de Vivi Puede ser No De Vivi Puede ser alguna exigencia ¿Va a contar un secreto mío? Alguna exigencia En los camerinos ¿Puedo decir un secreto mío? Te la damos Dejale pregunto a la interventora Lolita Así te voy a hacer Así te voy a hacer Me están diciendo que puedes Puedes adelante Chicago es uno de mis musicales favoritos Es una de las obras Que más me moría por estar ahí Y Yo sentía mucha presión Por hacer el personaje Tenía encima Como a los productores Y Hubo un día En escena Cantando mi canción de Mamá Morton Me dio un ataque de ansiedad Muy cañón Y Yo sentía que me iba a morir En el escenario ¿A media canción? A media canción Me temblaban las piernas Y yo dije ¿Qué está pasando? Y era porque sentía Mucha presión De tener a un personaje De una mujer Tan fregona Y yo decía ¿A poco si eres esto Michelle? Y me temblaban las patitas Y Me dio un ataque de ansiedad En escena Y es una de las cosas Más horribles Que me ha pasado en la vida Pero Y no estabas drogada ¿Qué es eso? Chihuahua La fregada Me vale madre Tu anécdota chupa Te la doy por buena Porque esa fue una respuesta correcta En La chupo La ganó La cuento Es que también short Adal Ramones Adal Ramones La siguiente pregunta Es para usted Dice ¿Crees que alguno De los integrantes De tu equipo De otro rollo Te pagó mal? ¿Quién? ¿Y por qué? Sí Sí Creo que La chupo La ganó No, no No, no No, no Ninguno Ninguno Porque todos fueron grandes cuates ¿Hubo alguna diferencia? Estás titubeando Adal Me está diciendo Lolita Ayala Que no te están creyendo Tienen que ser respuestas verdaderas Es que Dices Lolita Ayala Y luego se me atora aquí Y le digo ¿Puedes contar bien la cosa O echarte el shot? No, mira Ya lo hemos hablado En los medios Pero yo creo que Con todo el equipo Pues sí fue Fue Ella Fue este ¡Espidió chupar Adal Ramones! ¡Señores! Yo estoy cumpliendo Saben que vamos a regresar Con más confesión Después de la pausa Aquí en Tunay Y obviamente a La chupo La chupo La chupo La chupo Te has enamorado De alguien Del medio del espectáculo ¿Quién Y qué has hecho Con él en la intimidad? Esta bonita sección Seguimos con Michelle Rodríguez ¡Ay, Jesús Cristo! Dice Michelle Rodríguez ¿Cuál ha sido tu momento Más bochornoso Que te ha sucedido? ¿En la vida? En la intimidad ¿En la intimidad? ¿Yo me sé El de patina vida? Ah, no A ver, a ver Yo estaba Te decía Un momento bochornoso En la intimidad Fíjate que Yo Yo padezco De mi columna Ah, caray Va a estar buena Esta respuesta Oye, déjame Revisar Si sigue Hilda Conectada Sí, ahí está Ahí está, ahí está Allá arriba Mamá, yo te ofrezco una disculpa Pero es que, mira Si no me inyecto B12 Me dan calambres Ok Y entonces Cuando estás Pues tú ahí ¿No? Y hay posiciones Pues que uno se cansa rápido Sí, sí, sí Claro ¿Cuál? Que quisieras decir Deténme aquí tantito esta pierna Sí, sí Pero, ajá Y entonces No sabes si decir ¡Pérate, espérate! ¡No, síguene! ¡No, espérate! ¡No, síguene! Es una cosa que sí me ha pasado La verdad Ni siquiera es en la ingles Te voy a mostrar la parte ¡No, no, no, no! Ok, ok El aguayón Calambre en el aguayón Salud Por el calambre en el aguayón Y que vengan muy bien Salud Esa es una respuesta correcta La chupó La cazó La cuento Mamá, perdón Yo, yo mismo la cuento ¿Qué sé? ¿A poco nunca te ha pasado, mamá? ¿Sí o no? Uy, tu mamá Mira, dice que sí La señora le pasó Mamá Calambre en el aguayón Mamá Tú eres virgen, mamá Vamos con el señor Álvaro Ramón ¿Estás listo? ¿Te molestaste cuando inició el programa De No Manches con Omar Chaparro? ¿Porque te sentiste con los directivos de Televisa Que querían darte un estate quieto? Sí me molesté No Ok Espérame, me está avisando la interventora de Gobernador Lolita Yala Me está avisando Les voy a decir Que la respuesta Esperamos algo más contundente Por lo tanto Le van a pedir a Dal Que se eche un chop No, no, no No, a ver Cuando sacan No Manches El programa que condujo Omar junto con Perico y Rafa Valderrama Entonces yo dije Güey, a ver, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces va a haber un programa Vi el programa y dije Ah, no se parece O sea, no era No era como este Que es igualito Este sí es igual Este sí es igual Este sí es igual ¿Y este también te enojaste? ¿Y luego? No, pero yo me sentí porque dije Oiga, no frieguen ¿Cómo? O sea, nos vamos a Mi palabra fue Nos vamos a canibalizar Fue mi palabra que me inventé No, y estabas en lo cierto de alguna manera Era como en el mismo programa Canal 5 En la misma barra A la misma ola A la misma ola Dos O sea, dos No, amigo Te la jalaste con eso O sea No, ya no me ven, amigo Carla, mi mujer ya está enojada Atrás del monitor en la cabina Enojada de que estoy chupando La chupó La cantó La cuento Adal Ramones Dígame ¿En qué En qué televisora Has sido más feliz? Ya sí está difícil ¿Y por qué? Y yo volteando a ver las canciones Te voy a dar chanza Escoge la que quieras de ahí A ver Mira, si no es ahora Dígame Sarapาง Dígame La que benef Hannah Dígame Siem ¡Gracias! Estoy aquí, señores, con Héctor y con Nichelle. Ellos se casaron ayer. No, no es cierto, no. Son de la banda Fran. Se puede decir que están empezando, aunque se ve que ya traen su colmillito. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Cuáles son sus redes sociales? Estamos como arroba somos Fran en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Arroba somos Fran. Somos Fran. ¿Y se llaman Fran? ¿Puedes decir rápidamente por qué se llaman Fran? Ok, nos llamamos Fran porque en 10 años de amistad que tenemos, solamente una vez nos hemos peleado y fue por una niña, que se llamaba Francesca. Si nos estás viendo, querida Francesca. Besote, tronado. Gracias por esto. ¿Ves? Que de algo sirvan las mujeres infieles, como la unión de estos dos muchachos. Muchachos, queremos escuchar su música. Venga. ¿Qué nos van a cantar? Vamos a cantar Lobo Hombre en París. Es una versión que hicimos con mucho amor. Tratamos de meterle ahí nuestra esencia. Y espero que les guste. Ay, no más. Cuando se une, fíjense, no más. Gracias. 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 Gracias.